la historia se escribió así 8 de febrero de 1962 unión cívica nacional se convierte en partido político un día como hoy en 1962 la unión cívica nacional se convirtió en partido político acelerando la lucha electoral que ya había comenzado a cobrar fuerza la ucn había surgido como una agrupación patriótica para luchar contra los remanentes del trujillato por lo que había alcanzado una total supremacía en el panorama político dominicano pero al convertirse en partido político la ucn cambiaba por completo el panorama obligando a cada cual a habitar en su propia casa mirando hacia el futuro con los ojos del sectarismo proceso que tuvo su origen un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así